Hola buenas tardes soy Antonio Sánchez y hoy vamos a ver cómo instalar Java en Linux. En este caso vamos a escoger de todas las soluciones tanto de software libre como de las propietarias vamos a instalar el kit de desarrollo de Java o también el llamado JDK, tanto la versión 7 como la 8 de las distribuciones que están basadas en tanto en Debian como en Rehub. Para el caso de la instalación vamos a ayudarnos de un repositorio de un grupo de trabajo de internet llamado web upd8team que tiene digamos un repositorio donde está la paquetería necesaria para poder realizar la instalación. En el caso de su página oficial viene cómo instalar Oracle Java 7 y 8 en Ubuntu o Linux Mint vía repositorio PPA y en este caso pues tenemos aquí el repositorio PPA que lo único que habría que hacer sería agregarlo con el comando add apt repository haríamos un apt-get update y un apt-get install Oracle Java 7 o Java 8 installe. Esto sería para el caso de Ubuntu. Para el caso de Debian es un poquito más particular porque tenemos que agregar los repositorios a mano. En este caso pues lo que tendríamos que hacer sería ejecutar estos dos comandos que lo que básicamente hacen es que agregan el repositorio la línea del repositorio con la distribución en Ubuntu dentro de Debian no pasa nada porque solamente va a ser el paquete de instalación de java por tanto no pasa nada que pongamos un repositorio de rama Ubuntu en nuestra Debian y vamos a irlo haciendo para que para irlo viendo. cogemos hemos cogido el comando lo pegamos y básicamente hemos metido en el fichero tcaptsurcerlib.de una entrada que es esta que tiene estas dos líneas. Una vez que hacemos eso vamos a agregar la llave para poder firmar el repositorio que lo tenemos aquí. Vale, ya hemos procesado la llave y la hemos agregado. Una vez que hacemos esto pues básicamente hacemos un apt-get update para actualizar las cabeceras del repositorio bien y por último vamos a poder ver ahora si buscamos por oracle vamos a poder ver la versión de java disponibles que tenemos en el repositorio en este caso tenemos las 6 las 7 en la 8 y la 9 vale que la tenemos aquí abajo. Entonces podemos instalar cualquier versión de java desde las 6 hasta las 9. Yo en este caso pues vamos a hacer una prueba con java 8 vale nada tan sencillo como hacer un apt-get install oracle java 8 installer vale y automáticamente pues ya digamos que el sistema se encargaría de descargar los paquetes necesarios y realizar la instalación para activarnos java en el sistema además de esto una vez que lo tengamos instalado pues vamos a poder ver la versión de java vale y para agregar las variables de entorno de java a nuestro sistema de forma automática existe otro paquete que es oracle java 8 set default instalando este paquete se nos va a agregar las variables de entorno y van a establecer la versión de oracle java 8 como el el kit de desarrollo de java por defecto del sistema vale nos va a preguntar si aceptamos los términos de licencia decimos que sí vale esto es la página web también viene aquí un una marca que dice también cómo aceptar la licencia de jdk8 de forma automática que sería haciendo esto vale con este comando si veis que os da problemas a la hora de aceptar la licencia si no la acepta de forma automática cada vez que ejecutamos pues en una terminal ejecutamos esta orden y ya automáticamente debería de aceptarnos siempre la licencia vale vale bueno pues esto tarda suele tardar un poco vale pues ya una vez que tenemos instalada la versión vamos a comprobarla que efectivamente la versión que estamos utilizando es la versión 1 8 0 91 y propia de java vale de oracle java entonces en el caso de que como hemos dicho antes queramos tener las variables de entorno instadas por defecto pues simplemente agregamos el paquete de oracle java 8 set default vale y con esto automáticamente ya se encargaría de de agregarnos las variables de entorno para que siempre la versión de java que estemos utilizando en el sistema sea la versión 1 8 0 de oracle vale pues esto sería para debian y para instalarlo en centos o sistema rehab vamos a utilizarlo no vamos a utilizar el repositorio de de este equipo de trabajo sino que vamos a descargar directamente el kit de desarrollo y vamos a encargarnos de hacer la instalación un poquito más manual vale pues lo primero que es descargarnos el kit de desarrollo en este caso vamos a utilizar el 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 de java 7 vale y bueno existen paquetes rpm pero nosotros vamos a utilizar el mejor el tarje zeta vale entonces copiamos la dirección del enlace y nos encargamos de descargarla hay que darse cuenta también de la versión vale esto es para sistemas 386 y esto para sistemas 64 bits bueno una vez que ya tenemos descargado el el fichero en este caso pues vamos a vamos a encontrarnos ya en nuestro en nuestro sistema una vez que hayamos hecho esto pues vamos a mover el paquete hacia el directorio pt en este caso jdk el directorio pt y una vez que lo tenemos en el pt lo vamos a descomprimir vale una vez que hemos descomprimido el fichero pues vamos a utilizar el comando alternatives para instalar y configurar la versión que hemos descargado entonces vamos a hacer de la siguiente forma con el comando alternative menos menos install le añadimos que el binario usr bin java va a ser de tipo java y digamos que el directorio que va a utilizar el binario que va a utilizar en este caso va a ser el que está ubicado en opt en el directorio jdk 1 7 0 7 9 que hemos descargado barra bien barra java y por último le hacemos el conf entonces vamos a ver que existe un programa que nos provee java que es este entonces vamos a darle al enter para almacenar la selección actual que la tenemos aquí con el más marcada que va a ser este comando vale vale pues una vez que hemos hecho eso vamos a ver que la versión java en este caso ya vamos a tener la versión 1 7 0 79 simplemente con el comando alternative ya tendríamos digamos en el sistema centos que tengo en la máquina con alternative le hemos dicho que el binario usr bin java lo va a sacar del directorio donde hemos descargado la versión de oracle java entonces en este caso pues ya el pie de desarrollo de java que tenemos en este sistema termina siendo el de la versión 7 vale por último necesitamos el tema de las variables de entorno al igual que que en debian y en ubuntu estaba el paquete set default que definían las variables de entorno para este caso vamos a tener que hacerlo de forma manual entonces existen una serie de variables como son la variable java home jre home jre home y el pad que tenemos que agregarle las nuevas rutas de nuestro de nuestro directorio entonces en este caso java home vamos a tenerlo donde hemos descargado el paquete en este caso en en OPT JDK 1 7 0 79 el jre home lo vamos a tener en el directorio jre home y el pad nuestro pad que tiene que cambiar también para agregar los binarios los binarios que tenemos en OPT JDK 1 7 0 79 bin y además también OPT JDK 1 7 0 79 JRE y BIM tenemos que agregar estos dos directorios en nuestro pad para poder agregar también los binarios que estén ubicados en BIM y dentro de JRE BIM vale pues esto en un principio se puede agregar de forma temporal en la consola con el comando export o bien podemos agregarlo en el punto base rc del usuario o en el fichero etc environment donde también podemos agregar estas tres variables vale estos tres comanditos de aquí editamos el fichero y simplemente agregamos esto quitándole por supuesto la consola editamos la consola y lo dejamos así y de este modo ya siempre que entramos en el sistema dentro del fichero etc environment se van a cargar las variables de entorno de java vale de esta forma pues se instala java 7 del mismo método que hemos instalado java 7 podemos instalar tanto java 8 como java 9 simplemente tenemos que descargarnos la de la página oficial java descomprimirlo en un directorio y el uso de comandos alternativos nos va a permitir realizar la instalación de la versión de java que nosotros queramos en el momento que necesitemos y bueno nada esto es todo espero que os haya gustado un saludo